Esta es la realidad de la cárcel en Venezuela. Esto es cárcel por infierno, sin maquillaje. Ya tengo mucho tiempo aquí, y los días se me hacen más eternos. No sé dónde estoy viviendo, háblenme claro, en la cárcel o al infierno. Tengo mucho tiempo aquí, y los días se me hacen más eternos. No sé dónde estoy viviendo, háblenme claro, en la cárcel o al infierno. Ya pensé, esta fendeja me pasaría por andar con rebeldía. Estoy en esta porquería, cuarticoliseo todo el tiempo. Y los verdes visitando la torre a cada momento. Ya estoy destinado de estar encerrado, que vaina. Joda. Jugándole vivo al problema a la calle me llama. Cansado esta mierda. Hay que saber hablar y saberse conducir. Por una mala palabra tú te puedes hasta morir. Ya tengo mucho tiempo aquí, y los días se me hacen más eternos. No sé dónde estoy viviendo, háblenme claro, en la cárcel o al infierno. Es lo que convive, está claro, lo hemos inspirado para Tokio. Qué hombre, quiénes son los malandros allá, ya me recibió el convivito Brian, yo se llevo en el carro, me mamando gallo, yo no quiero muchachos con usted. Así es, tolate con los conviven para que nos rescaten. Claro, güey, yo hablé con esos tipos ya y no hay nada, son esparroquianos míos, han convivido conmigo en lucha. Está claro, si no lo ganamos ahorita, ¿estás cagado o qué? Yo sí estoy cagado, güey, porque yo no sé qué parte de tu corón están mis problemas. No, menor, pero tú estás claro que si no le han manchado ninguno en la pista, podemos llegar donde sea, menor. Sí, claro, güey, pero fue que yo le caigo las manos a los dolentes, los chulos que tengan, estás claro. Mira, mira, ahí viene el agua para la puerta, activo ahí, activo. Agua por el patio con listos, señores, el agua por el patio con listos. Ok, señores, los que hayan escuchando su nombre, me hacen el favorito, ponen de este lado. Mayro Martínez, Kevin González, Kevin Malarroza, Richard Vega, Richard Vega. Bueno, ¿lo estás escuchando? Ángel Rada, Julio Mejía. Bueno, ¿qué más? Ya no, cociné, estamos, pues, ah, güey, o? Vamos para Tokio, vamos para la grande. Ah, Curso. A la cabeza, Curso. López de la cabeza, ¿cuál es el tooo? Pero si ven, sabrío. Oye, te hablo desde la prisión. Wilson Manjoma Orgona Orgona Vamos pues, vamos pues, bajando de esta mierda, bajando, bajando Y llegaron al sitio Te pones para allá por esta mierda Te pega contra la pared, maldito, te pones para allá A ver cuál es el sádico Cuál es el sádico en esta mierda Cuál es, cuál es? Eres tú, eres tú, no? Eres el sádiquito, no? Eres que te voy a dar a la niñita, no? Sádico, un coño de madre, estás loco el mío No es malandro también, tú no es loco Este poco de tipo que no, la caes montado por el huevo Le huele a que eres sádico, huevo, te callas la boca en esa mierda Mamá huevo, te callas la boca Eres sádico, eres sádico Mira, porque lo digo yo, cogido Gente tan alta, la gente Mira, chamo, te metes para allá Te quitas toda la ropa, te metes en la fosa Si te quitan toda la ropa los todos, todos se meten para esta mierda Vamos pues, vamos pues Mira, creo que es el mío, ustedes vienen de Alayón Si, pana mío, Alayón Mira, conmigo, y no tendrás una bomba Ustedes que me salga Coño, que va perrito, andamos fritos Mira, que es lo que es el mío Epa Epa Tú, chamo Eje Mira, te acuerdas de mí, no? ¿No te acuerdas? Mamá huevo Está claro que eres culera mía de la calle Mamá huevo, oita Y cerro ¿Qué ha pasado con vivo? Yo a ti no te conozco, huevón Ah, ok, ok No me conoces, no? Está bien Allá arriba ruedas, mamá huevo Ya sabes que tengo que te subo Mira, deja el pedo, bruja, mamá huevo Va a empezar de nuevo ya con la mierda Por eso es que te caen a plomo carratico, mi hijo Que es lo que es el mío, ese culera mía, huevón Déjame, déjame, quieto Ah, allá arriba ruedas Allá arriba ruedas, mamá huevo Vale, yo no conozco a ese chamo Ese chamo me está buscando problemas en nada Ah, ese día no es lo que te quieres prender un rancho Para saltarte allá adentro, huevón Si, eso es todo Si, verdad, el mío, dígalo Ahí están, aquí están todos los interiores, hija Están a coger allá arriba, mamá Oye, oye, Nietzsche Asómate, mamá huevo, asómate Mira, mira, Nietzsche Te están buscando allá afuera, Mokai ¿Qué es lo que es, Nietzsche? Te ha cagado en esa mamá hueva, mamá huevo Ja, 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 ja Tiene la risa que se asome Te ha cagado en ese cerro también Nietzsche, Obraya Asómate, mamá huevo Están ahí, nos están ahí buscando ¿Qué pasó, Obraya? Mira, mamá huevo, rescatame Que la bruta también te lanzaron para el techo Mira, baja, Nietzsche Baja, huevón Trata todo eso conmigo Que si no ha manchado la vaca Aquí no hay nada, huevón Si yo, hermano Mira, Cane Muerto Por allá anda Nietzsche y Riche Todo eso conmigo en la Seque, huevón Están con el Zono Lo de la cancha Oye, Seven, esa mamá hueva ya no está hablado Se le lleguen, que se lleguen para acá Cuando están esperando que la bruta lo bichetee Para no venirse Mira, convive ¿Quién es Kevin, huevón? Kevin, Kevin Kevin, mavo El mavo Mira, el mío Un convive tuyo que se llama Seven Seven Él está en la torre Un hombre me dijo que te llegaras con cancha con tus causas Que allá te rescatan, oíte Con cancha Si va, convive, bien pobreza Mira, que es lo que es, chamo Hablas claro, huevón ¿Cómo es eso que tú estás recibiendo un loco que trabaja con la policía en la calle, huevón? ¿Qué es lo que es el mío? Lo que yo conozco a ese tipo es un tipo serio Estás hablando feo, huevón Se no puede ser así Estás loco, huevón No, hombre, que es serio en la calle ese huevón, huevón Habla claro tú, el mío ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que decís? ¿Qué es lo que decís el negocio que está rescatando, huevón? Ah Háblame, joder El mío, tú me conoces de la calle Estás claro que no es un tipo serio que andaba en la pista, en la huevón Ese mamagolo que le está levantando un pueblo al causa mío Diciendo que el tipo trabaja con los sapos cuando esa vaina no es así Está buscando es que me mate, el mío No, hombre, que hay muerto Te hablo claro, el mío Yo con ese loco me le hace una chama una vez Y el tipo me ha pichado con los pacos Y me quitaron mi botín, huevón Ah, qué más que eso, huevón Perga, esa vaina te compromete feo, huevón Tienes que buscar resolverse de lo antes posible Más igual te compromete, hermano Te compromete, huevón ¿Qué es lo que decís? ¿Qué es lo que me está levantando un pueblo a mí Que trabaja con los tipos de vaina? ¿Tú estás pendiente que me mate, el mío? Luis, tú estás claro que yo soy rutinario, el mío Una sola cara donde me pare Este deserro es lo que me estás montando un pueblo Que hable claro qué es lo que ¿Sabes qué, el mío? Piense lo que usted quiera, huevón Tú te decías algo Aquí la vida que está comprometida es la tuya Tú estás recatando ese deserro Tú vas a ver Ya vamos a saber si el tal carajito ese que es brujo Que es condo de madre Tú vas a ver Tú vas a ver es tremenda broma como es su madre amarillo que o la huevo y si lo que trabaja 1 pm bueno se cansa de entregar con bien mío con el puente y que está entonces ya sea un negocio para que haya el gobierno huevo de bandera salí ese mamagüeo dale pez señor mío dale moco por alma mamagüeo no te desmatas dale pez señor bueno chucky sabe que es lucas hermano jeje le salió a usted mismo ese mamagüeo sabe que es el mío yo soy de donde me pare a mi niña me conducen a caer ese huevo nada por ahí como este becero sabe que ahora ya recuerdo con cucharilla sabe que mamagüeo yo no veo con sapo era una droga maldito diablo el tipo sabía que me nacen porque venía de traslado llegar a la torre me iba a destapar me iba a leer la cartilla entonces decidió levantar de un pueblo así son las vainas hacia donde estoy viviendo hable mejor en la cárcel del infierno sepa tome conmigo y comí de darle a la claretada así aquí regla y aquí mamagüeo aquí sepa alguna causa aquí quise ser en la mamagüeo porque al que no se le ha salido hermano eso es así al menos un malandréo olvídese de familia olvídese de mamagüeo aquí quise ser en la mierda porque si no hay que darle sandía al quien sea aquí quise a ese conducir y y y y y y y y y